La mega construcción, control de inundaciones Bulubulu, está en pleno funcionamiento. Es una obra inmensa que no nos imaginaba la magnitud. Ya se ve, ya está hecha la obra. El martes 21 de abril, en la provincia del Cañar, el Gobierno Nacional inauguró esta obra que beneficia directamente a más de 65.000 habitantes de las provincias de Cañar y Guayas. El presidente Rafael Correa activó el sistema para cerrar las compuertas y mantener al torrentoso río Bulubulu controlado en su cauce natural. En el pasado, sus aguas devastaban grandes extensiones de cultivos y ponían en peligro a varias poblaciones. Aquí bajaba el río, crecía, se inundaba, se llevaban los sembríos, se llevaban las vacas, se llevaban los caballos. No había cómo sacar mercaderías. No había nada, pues no había un puente, no había nada. Vivíamos aislados aquí para comunicarnos. Todas las bandaneras se perdían. Por ende también viviendas. Pero hoy, la historia cambió con esta mega construcción de la Revolución Ciudadana. Bulubulu es un sistema con tres etapas. Un muro de protección de 2.800 metros de largo al que se le suma un dique paralelo de 6.800 metros de largo para proteger a las poblaciones. Aguas abajo está el corazón de la obra, la derivadora Las Maravillas. Una represa que detiene al río Bulubulu en épocas de mayor vulnerabilidad de inundaciones. Bulubulu también es un embalse que descarga 14 millones de litros cúbicos de agua para riego, con el objetivo de no detener la productividad de la zona. A más de todo esto, se construyó la carretera y puente que une a la troncal con el triunfo. Esta obra es muy importante para nosotros los agricultores que tenemos que sacar nuestros productos al mercado, a la venta. Estas obras son las que debe de tener todo el país, utilizar las aguas de los ríos que se van. Para que nuestro gobierno siga con sus megaproyectos magníficos, la inversión pública que es lo que queremos los ecuatorianos. Aquí no vean cemento, vean trabajo, vean oportunidades, vean riqueza. Ahora sí tenemos institucionalidad para cuidar el futuro, el oro azul, el agua. Dominar la fuerza del poderoso Bulubulu es otro hito en la transformación de la patria. Con las decenas de miles de hectáreas que ya no se van a inundar cada año gracias a este proyecto, esos agricultores, esos campesinos podrán aumentar muchísimo su productividad. ¡Que viva la patria nueva!